Música Vamos a hacer una nota antes que empiece el segundo tiempo acá con el señor Ulises Proto, sentado donde más cómodo está ¿Cómo te sentís? Me siento muy bien, me siento... Venimos con los tres puntos Uno se siente cómodo, Ulises está contento con lo que está pasando Por más que lo vea afuera constantemente, Ulises está contento ¿Te sentís bien como para entrar? ¿Ves que podés marcar la diferencia? Me siento bien, no sé si lo de la diferencia, a nivel estética seguro No te sabría decir el tema del juego, pero bueno, yo me siento muy cómodo Hoy estoy combinando con las medias rojas, que nunca las traigo Hoy sí están, las medias rojas, me siento muy bien El técnico Ariel siempre muestra su confianza, acá sentado con los chicos Dándole apoyo, alentándolos, también es una función Yo lo que vi mucho de allá arriba es que se están divirtiendo mucho No hablan nada, se están quedando de risa, muy poco en el partido Están jodiendo, están boludeando, pero no se sienten en el partido ¿Es verdad? No, 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 nosotros estamos tratando el tema distendido Mostrarle a los chicos que esto es para divertirse Es lindo ambiente, es lindo ambiente Somos todos amigos, nos queremos mucho Bueno, te agradezco y la gente mira, porque sos un ícono de este club Por el tema joda, más que nada, no por el fútbol Por el tema joda, despedida de soltera, por eso Es una realidad Lo sé, lo sé, sé que soy un ícono, sé que soy un ejemplo a seguir Y espero que todos tomen mi ejemplo algún día Los quiero mucho Bueno, muchas gracias, te agradezco Bueno, acá estamos con el señor Mariano Michelli Ausente por lesión en su rodilla Contanos cómo fue la lesión, qué es lo que te pasó No, no, la verdad es que ayer anoche unos individuos encapuchados Me empezaron a pegar con un bate en la rodilla Yo creo que estaban gritando aguante Cervantes Me parece, me quisieron dar de baja Sí, es clave, porque se nota que tu ausencia en el equipo se está notando ¿Vos cómo lo ves? Lo raro es que decían Tomás, Ramiro, Ramiro, me parece que se confundieron los jugadores Puede ser, pero ¿cómo lo ves a Ignacio y a Rodrigo Ramos en tu función? No, impresionante, impresionante, le falta un poco de mi magia Pero yo creo que me suplantan bien Bueno, muchas gracias Estamos acá con el técnico después de un primer tiempo bueno en los primeros 10 minutos a mi parecer Después el equipo decayó un poquito, se notó en el resultado ¿Qué opinás vos? ¿Cómo viste el equipo? Yo quiero buscar el tiki-tiki, pero no aparece Creo que falta la clave, pero... Para mí falta el 9 Es uno de los hermanos, pero está en Italia, ese hermano Claramente no me quiere dar valor a mí, pero claramente falto yo arriba Pero hablando en serio ahora, ¿qué opinás? ¿Qué es lo que le faltó al equipo para llevarse este primer tiempo? Tranquilidad, vamos ganando 2-0 y querían atacar, atacar, atacar Salen rápido, una jugada de 2-1 Y ahí el partido se vino para ellos Yo les digo, si vamos ganando 2-0 hay que tranquilizarse Bueno, muchas gracias, te agradezco El blog tiene poca batería, muchas gracias Estamos acá con el señor Ignacio Yasolía Un minutito por favor antes de que arranque el partido Sí, ¿cómo lo hago? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís para el partido? Muy tranquilo, bien ¿Qué sentís que tu compañero de ofensiva no se encuentra en la cancha por una expulsión tonta? Una alegría inmensa Ah, bueno, listo, el señor Estamos filmando, estamos filmando a Mirta Que no quiere dar notas Pero ahí viene un infiltrado, la furia La furia Mirá, mirá, mirá que me encontré La furia, vení, vení, furia, vení, vení, furia, vení Estamos acá con la furia ¿Qué opinás furia de lo que se bardió en el blog de que la furia no era lo que vos decís que es? Y los que opinaron eso del blog, espero que no haya sido mi amigo personal Agustín Que ahora es amigo también de la furia, espero que no haya sido él Yo creo que no, pero nunca se sabe Mirá, acá viene el señor que te bardió, yo, él lo va a mentir Vengo a saludar a la furia, furia Mirá, un abrazo Soy un fan de la furia, yo, yo soy un fan de la furia Bueno, muchas gracias furia, eh Con Mirta Focachas Mirta Mirta, parecés una quinceañera yéndote Una quinceañera, Mirta Se va, se va Se va como si fuése La caja estas, ah bueno Y filmame el chico, mirá con que se va Seis Fernet El señor Joda se va Se va con seis Fernet del señor Joda Vos fijate Una cosa increíble